Hola, buenas noches, siete en punto, estamos listos, hoy es miércoles, 18 de marzo del 2020, junto a Ruth Muñoz, este servidor con el equipo para presentarles las noticias a partir de este momento. Ya tendremos información en relación a lo del coronavirus, se han aumentado a 12 los casos en el país, y también tendremos información en El Salvador, en donde aún todavía no se presenta ningún caso de coronavirus, y van a escuchar las decisiones que ha tomado el presidente de ese país en beneficio de su pueblo. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué así y tan cerca se pueden tomar decisiones de esta naturaleza y acá en Honduras no? Saben ustedes que el presidente de El Salvador, tres meses no se va a pagar la energía, el agua, los créditos bancarios y las tarjetas de crédito, en un periodo de dos años sin incurrir en gastos adicionales de querer cobrarle intereses más que lo normal en esos meses que estaría pagando la población. Y si en El Salvador, que no ha llegado aún, no hay ningún solo caso de COVID-19, ¿por qué no se dan? Y especial y particularmente en nuestro país. Así que tendremos esas decisiones que se han tomado, una empresa privada que es más generosa con su pueblo, y también decisiones firmes que se toman a nivel del Ejecutivo. Así que tendremos todas estas noticias, bienvenida y muy buenas noches, siempre es un gusto compartir con usted. Efectivamente, licenciado, muy buenas noches, ya estamos listos para desarrollar nuestra agenda informativa. A medida que pasa el tiempo, la crisis se agudiza a nivel nacional y vemos pues ejemplos en otros países en relación a dar respuesta a esta emergencia. Sustituyendo a Efer Guevara, que es el titular en este espacio, acompañando a Ruth, vamos a comenzar con las noticias de autoridades del país. Han confirmado tres casos más de COVID-19, lo que ascienden a 12 los pacientes contagiados con coronavirus en nuestro país. A continuación, la señora ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, procederá a la lectura de un comunicado. Pueblo hondureño, buenas tardes. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, informa a la población lo siguiente, que a pesar de todas las medidas de protección que se han implementado para salvaguardar la vida de la población, el día 17 de marzo del presente año, mediante pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud, se confirmaron tres nuevos casos, incrementando entonces a 12 casos confirmados en el país, de acuerdo a la siguiente información. El caso número uno es un paciente de sexo femenino de sesenta y seis años. Este está confirmado que es un contacto del caso de San Pedro Sula. También está confirmado un paciente masculino de cuarenta y tres años, contacto del paciente índice. Además, un tercer caso que se refiere a un paciente de cuatro años de edad, quien llegó al país procedente de San Antonio, Texas, al municipio del Triunfo de Choluteca. Los tres pacientes en este momento se encuentran en autoesclamiento y están siendo monitoreados permanentemente por los recursos y colaboradores de las regiones sanitarias correspondientes. Como parte de la fase dos del protocolo epidemiológico, la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, mantiene cercos epidemiológicos en las zonas que tiene casos confirmados en este momento. Todo ello con el fin de aplicar las medidas de contención para evitar la propagación del virus. En ese sentido, la Secretaría de Salud continúa exhortando a la población a continuar con las instrucciones generadas por el Gobierno de la República y tomar todas las medidas de prevención y precaución. Recordamos estas medidas. El lavado permanente de manos con agua y cajabón. Use gel desinfectante. No compartir bebidas ni alimentos con otras personas. Y ante la presencia de signos respiratorios, colocarse mascarilla y buscar asistencia médica en los centros ya establecidos por la Secretaría de Salud. Queremos recomendar que de nuevo tenga conciencia de lo que está sucediendo y debe acatar las instrucciones de mantenerse en su casa. Usted solo puede salir en caso de una necesidad urgente. Esto nos ayudará a nosotros como Secretaría de Salud a prevenir y a evitar la propagación del virus. Si usted nos ayuda a mantenerse informado, por favor visite la página web covid19honduras.org. Esta es una página oficial donde va a encontrar información oficial de la Secretaría de Salud. Buenas tardes. Muchas gracias. El presidente Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa advirtió que Honduras está a las puertas del peor escenario por el covid19. No obstante, mañana se abrirán supermercados, bancos, mercaditos y pulperías desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que los ciudadanos se abastezcan y luego poder seguir con el toque de queda absoluto. Las autoridades del país no descartan el peor escenario ante la alarmante tasa de contagios y muertes a nivel mundial por el covid19. Es por ello que llaman a la población a quedarse en casa y mantener las medidas preventivas. Por ello programan mecanismos de abastecimiento de combustible, insumos, alimentos y gestiones bancarias desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día 19 de marzo. En Honduras, no es fácil decirlo, pero en Honduras debemos prepararnos para el peor escenario. Repito y comienzo con ustedes, amigos de los medios. Preparémonos para el peor escenario. Las autoridades del país no descartan el peor escenario ante la alarmante tasa de contagios y muertes a nivel mundial por el covid19. Es por ello que llaman a la población a quedarse en casa y mantener las medidas preventivas. Por ello programan mecanismos de abastecimiento de combustible, insumos, alimentos y gestiones bancarias desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día 19 de marzo. Nuevas medidas para la población del Distrito Central. La ceiba, Choloteca, excepto San Pedro Sula, a la opinión pública comunica. En los casos de adquisición de alimentos, medicinas, así como la realidad en el trámite bancario, se determinó un horario especial de atención en los bancos, operativas, supermercados, farmacias, mercados, pulperías, abarrotería, panasupos, panaderías, tortillerías, el jueves 19 de marzo del 2020, desde las 7.00 AM de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se ha realizado en este momento, con éxito, el plan de abastecimiento de insumos a los hospitales conocidos como el Hospital del Tórax aquí en Tegucigalco, el Hospital San Felipe, el Hospital María, el Hospital Escuela y hemos dejado el clíper del ato y el clíper del sitio para que sirva como el centro donde se recibirán a todas las personas que tengan alguna sintomatología. El presidente llamó también a mantener la limpieza en hogares para evitar el contagio del COVID-19 y dengue grave, lo que consideró un panorama sin precedentes para los hondureños si no cuidan su entorno y aprovechan estos días para resguardar a sus familias y hogares. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Eucera. Con el propósito de evitar que el virus se extienda por todo el territorio nacional, la Organización de la Salud, a través de su representante en Honduras, Pidia Duerta, está solicitando la cuarentena decretada por el gobierno que la misma se extienda a 14 días. Según los epidemiólogos, el tiempo de incubación del virus COVID-19 es de 14 días. Es por ello que la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras le recomienda al gobierno que amplíe por siete días más el toque de queda en las cuatro ciudades que hay casos de esta enfermedad. Autoaislarnos, quedarnos en cuarentena por una semana por lo menos, pero lo ideal es por dos semanas para cortar la transmisión del virus en el país. Tenemos nueve casos positivos de acuerdo a la Secretaría de Salud y por lo tanto seguramente que va a haber más casos como consecuencia de estos casos positivos. ¿Debería de ampararse la cuarentena la otra semana, doña Pidado? Es muy importante que se... no sé si... la cuarentena sí, la cuarentena hay que mantenerla por 14 días. El toque de queda, bueno, las medidas que impone el gobierno para que hacerla cumplir es una prerrogativa de la autoridad del país. El comisionado de COPECO asegura que la ampliación del toque de queda en las cuatro ciudades va a depender de la responsabilidad que tengan los ciudadanos para que no anden en la calle. Y si tenemos que estar todo el año en cuarentena, así va a ser. Por eso tiene que ver mucho con la conducta del ciudadano. Manténgase en casa, no permita que el COVID-19 entre a su casa. Y la única forma que tiene de entrar el COVID-19 a su casa es dentro de su cuerpo. Entonces, si su cuerpo está dentro de un lugar seguro, no va a pasar nada. Ahora, si la gente sigue en desacato a las medidas que estamos tomando, y, bueno, hay que seguir implementando las medidas porque nuestra responsabilidad suprema es preservar la vida de la ciudadanía. Extender esta cuarentena por otra semana más va a depender entonces del ciudadano. Así es, va a depender del ciudadano. Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que la empresa privada no tendría la capacidad de soportar otra semana con los negocios cerrados. Difícilmente lo podríamos aceptar, aguantar algunas de las empresas, sobre todo las de tamaño pequeño, micro, medianas. El impacto que estamos teniendo en las utilidades de la empresa, en la venta de las empresas en su flujo de caja, es bastante fuerte. Por eso, una de las medidas importantes que nosotros sugerimos es inyectar liquidez a las empresas. Y para esto, ¿qué necesitamos? Diferir pagos. No es que no vamos a hacer los pagos, porque estamos pidiendo tiempo para que los pagos se hagan durante un tiempo más adelante. Hasta el día de ayer, Salud Pública maneja que 17 personas ya han entrado en la categoría de sospechosos con COVID-19, de las cuales una es de Intibucá, una de Lempira, otra del Distrito Central, una del Occidente del País, ocho de San Pedro Sula, una de Ocotepeque, y además están pendientes que lleguen al Laboratorio Nacional de Virología, dos muestras más del Departamento de Atlántida y dos de Isla de la Bahía. Con imágenes de Brian Casanovales, informó Luis Durón para Impacto BTV. El gobierno salvadoreño anunció a través del Gabinete de la Crisis Económica cinco de las treinta medidas previstas para minimizar el impacto económico que generará el COVID-19 en El Salvador. Nuestro compañero Antonio Valladares de la red de noticias, Alba Visión nos informa al respecto. Desde el fin de semana se declaró estado de emergencia y estado de excepción en El Salvador. Esto ha obligado al gobierno a tomar medidas que podrían de una u otra manera afectar económicamente a los salvadoreños. Por ello, el presidente de la República, Nayib Bukele, conformó el Gabinete de Crisis Económica, quienes serán los encargados de adoptar medidas que ayuden a paliar la situación que se podría generar durante los próximos meses a causa del COVID-19. Recordemos que durante los últimos días el mandatario dio la orden de suspensión de servicios, como por ejemplo de alimentos. También se ha ordenado la no aglomeración de personas que superan los 50 individuos y también se ha ordenado el cierre de algunos establecimientos como odontologías, gimnasios y centros escolares, entre otros. Bien, esto de una u otra manera podría generar un golpe económico para los ciudadanos durante los próximos días. Este gabinete se va a encargar de adoptar al menos 30 medidas, de las cuales 5 ya fueron anunciadas a través de una conferencia de prensa. Entre ellas tenemos que las personas que resulten directamente afectadas por el COVID-19 estarán exentos de pago, por ejemplo, de energía eléctrica, de internet, de agua potable. También estarán exentas durante los próximos tres meses del pago crediticio de las casas comerciales y de igual manera los créditos hipotecarios quedan congelados durante los próximos tres meses. Pero usted preguntará quiénes serán las personas que resultan directamente afectadas por el COVID-19. El mandatario de la República también ha explicado que entre ellos se podrían encontrar las personas que pierden su trabajo, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas que hayan bajado considerablemente sus ventas, artistas, odontólogos, restaurantes, comedores, atletas, gimnasios, personas en cuarentena y futuros enfermos o varados en el extranjero. Estas serían las personas consideradas como directamente afectadas por el COVID-19 y a ellos precisamente se les estarían suspendiendo los pagos de los servicios antes mencionados durante los próximos tres meses. No es que realmente no se vayan a pagar estos fondos sino que durante los tres meses que queda congelado pues se estaría añadiendo a las facturas que llegarían a la ciudadanía durante los próximos dos años. Pero a estos no se le incrementaría el interés o atrasos por los tres meses que se estarán suspendiendo las cuotas. Estas son parte de las medidas que está impulsando el gobierno. Se está abordando el tema del COVID-19 no solo en materia sanitaria sino también la crisis económica que se podría estar generando en los próximos meses. Por supuesto nosotros le vamos a continuar informando cuáles podrían ser otra de las treinta medidas que estarían informando mediante vaya avanzando la enfermedad COVID-19 en El Salvador aunque cabe resaltar de momento no se ha reportado ningún caso confirmado de la enfermedad en territorio cuscatleco. Antonio Valladares desde San Salvador informándonos de estas decisiones del gobierno del señor Bukele. Vean ustedes en El Salvador que no se ha presentado todavía un tan solo caso de COVID-19 del coronavirus. Un solo caso no se ha presentado y están tomando decisiones. Y aquí que tenemos doce casos escuchamos ayer por la mañana en un comunicado una institución bancaria decir los que tenían que pagar el 17 y el 18 del mes de marzo su tarjeta de crédito pueden extenderse hasta el 20 y no se les va a cobrar intereses moratorios. Vean ustedes que decisiones de gente tan insensible en nuestro país. Otros diciendo no le vamos a cobrar intereses sobre intereses a quienes se tarden este mes en pagar la cuota y de dónde le va a pagar la cuota a la gente si en este instante en el país están paralizadas las actividades. En El Salvador que no hay un solo caso todavía y que las actividades se han estado desarrollando a medias y en Honduras que la gente no por la decisión que ha tomado el gobierno no son capaces claro tenemos una ministra de finanzas que psicóloga que no es profesional en la economía los otros le tienen miedo al presidente decirle presidente mire hable con los del COEP hable con los dueños de los bancos y dígales que no tienen que ser tan inconscientes lo que les hemos venido diciendo aquí y que se los reiteramos permanentemente la gente no tiene dinero para pagar y por eso la gente toma incluso decisiones fatales que lógicamente no deberían de tomarlas pero ¿qué le queda a la gente si se siente desesperado uno que tiene un buen trabajo gracias a Dios que gana bien en relación al común del hondureño que gana una miseria y que está endeudado no porque quiere sino que por las circunstancias que hemos venido viviendo en los últimos años en el país agobiado con esta crisis que estamos enfrentando a nivel mundial pero que se dan más decisiones en otros países aparejados acompañados con una empresa privada que tiene una sensibilidad humana completamente diferente a lo que ocurre con los empresarios nuestros yo sé que se molestan pero no importa que se molesten y que se sigan molestando pero el que nos está viendo en este instante y ese empresario no sean tan insensibles no sean bárbaros no sean así no se van a llevar el pisto cuando se mueran tengan un poquito más de conciencia y desencuentro ¿cómo van a imaginar si ustedes que la gente les va a pagar ahorita si no tiene? en El Salvador los que alquilan ya dijeron tres meses no van a pagarlos y después de dos años cuando paguen esos tres meses no les van a cobrar ningún tipo de intereses pero ya en dos años la situación ya se ha normalizado sin ninguna duda la situación va a ser completamente distinta pero aquí vean ustedes decir por tres días les vamos a esperar tres días y no les vamos a cobrar intereses y de donde diablo va a agarrar pisto la gente para pagarles ahorita de donde de donde va a agarrar dinero la gente para pagarles esas son las cosas diferentes pero escuchemos a don Miguel Catán es el secretario de comercio del Salvador en una conferencia de prensa después de que el gabinete económico se reunió con el presidente Bukele y tomó estas entre otras decisiones importante el principio esto es para atender el impacto económico de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 el gabinete económico del gobierno del presidente Nayib Bukele se plantean las siguientes medidas uno se suspende el pago de cuota de energía eléctrica por tres meses esos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia se suspende el pago de la cuota de agua por tres meses el pago de estas cuotas se diluirá en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia se congela el cobro de los créditos hipotecarios personales tarjetas de crédito capital de trabajo y de emprendimiento durante el periodo de tres meses sin aplicar moras multas en interés ni afectar la calificación crediticia se reanuda el cobro al vencimiento del plazo se suspende el pago por tres meses de la cuota de teléfono cable internet estos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia se suspenden los pagos a crédito de las casas comerciales por los próximos tres meses estas tres cuotas se diluirán en los meses que el crédito falte sin interés en demora y sin afectar la calificación crediticia estas son las medidas pero la parte importante la vocera del sistema nacional de gestión de riesgos Roxana Araujo señaló que la paciente cero con covid-19 y que está en estado de gestación fue trasladada al hospital San Felipe por presentar problemas de preeclampsia bueno hay que hay que informar a la población que sí desde el inicio esa es una de las complejidades que tiene esta persona es una persona de 42 años femenina en un estado de gestación con un problema de base que es la preeclampsia que esto se cura pues hasta que ella dé a luz a su hijo sin embargo su condición ha estado estable desde su ingreso y desde que ha estado en el instituto cardiopulmonar y ahora que está en el san felipe ha sido estable de hecho hace unos minutos me comuniqué con el doctor edwin cruz que es el director ejecutivo del hospital de especialidad de san felipe y me manifestaba que el estado de ella es estable sin embargo hasta que ella no tenga ningún síntoma asociado al covid es que se le va a dar de alta 7 de la noche con 22 minutos vamos a san pedro zula en este momento con nuestros compañeros denis menjíbar y alexander pineda paz san pedro se agregó también a las ciudades que están en toque de queda como está la situación a esta altura de la noche en el norte del país específicamente san pedro zula muy buenas adelante denis buenas noches licenciado jorge salaya hasta la capital de la república como usted bien lo apunta el boulevard del norte específicamente a la altura donde existían los pedajes está prácticamente sitiado aquí la policía hace su trabajo la ciudadanía no quiere entender y este es un grave problema su comisionado marlon miranda cuáles son las instrucciones que tiene que recibir la ciudadanía que no entiende lo que es un toque de queda bueno en san pedro zula de igual manera como la ciudad de choluteca la ceiba y teusigalpa también está con toque de queda absoluto de esa manera se le está pidiendo a la ciudadanía que permanezca en casa recordemos que anteriormente ya el gobierno de la república había girado instrucciones sobre las medidas que están suspendidas las labores tanto privadas como públicas de esa manera estamos en este momento aquí trabajando supervisando para que las personas se puedan quedar en casa es importante también hacerles saber la ciudadanía que en el caso de san pedro zula continúa con toque de queda absoluto se está trabajando a través de Sinajer para poder estudiar y determinar en qué momento se va a permitir que las personas puedan abrir los diferentes centros financieros como también las farmacias y los supermercados pero en este momento todos los sanpedranos deberán y deben de estar en sus casas ¿Preocupa esta situación de la inconsciencia de la ciudadanía como la ciudadana que se encuentra al otro extremo que viene bajo los efectos del alcohol? Bueno, en este momento a esta ciudadana se le va a proceder a hacer un examen de alcohol para saber si ella ha consumido bebidas alcohólicas de esa manera poder también llevarla a la dirección de bilidad de transporte para hacer el procedimiento correspondiente ¿Quiénes tienen libre locomoción en este momento? Bueno, solamente las personas que trabajan en el sistema sanitario personal que está saliendo y llegando a estos centros hospitalarios las personas también que están llegando a la ciudad de San Pedro Sula a realizarse diálisis como también personal que está transportando alimentos perecederos como son frutas verduras productos lácteos las personas que trabajan con el sistema de seguridad y las personas que están produciendo agua para agua potable para que las personas puedan consumirla sabemos de que esta es una arteria muy importante por ende son largas las filas hay un tremendo congestionamiento en ambos carriles San Pedro Sula de manera particular recuerde que tiene tres municipios en las tres salidas a menos de ocho kilómetros Choloma La Lima y Vía Nueva de esa manera las personas de estos municipios laboran y viajan diariamente a la ciudad de San Pedro Sula y eso es lo que estamos haciendo trabajando para evitar de que estas personas sigan llegando a esta ciudad ya que a través de Sinajer se han emitido estas nuevas medidas Muchas gracias al comisionado Marlon Miranda de la Policía Nacional Preventiva y así es está el tráfico vehicular aquí en este momento aquí en San Pedro Sula específicamente en la salida hacia el municipio de Choloma Cortés tremendo congestionamiento vial la ciudadanía está muy molesta con los elementos policiales y militares pero estos solamente están realizando el trabajo que les han asignado nosotros licenciado Jorge Zelaya regresamos con este informe desde San Pedro Sula hasta la capital de la República Bien, gracias Denny buenas noches gracias Alexander desde el norte del país son las 7 y 27 muchísimas gracias y síganos viendo y escuchando un buen amigo ejecutivo de institución bancaria le agradecemos infinitamente y le reiteramos la amistad también pero que se les ablande el corazón una vez más y lo decimos con convicción absoluta vamos a la pausa en este momento en breve continuamos licenciado con más información a partir de mañana médicos en servicio social van a abandonar los hospitales y los centros de salud por el temor a ser contagiados de COVID-19 al no contar con el equipo e insumos necesarios para atender posibles casos médicos en servicio social a nivel nacional a partir de mañana abandonan los centros asistenciales ante la indiferencia de las autoridades de salud que no proveen a los galenos internos y residentes de las medidas mínimas para prevenir el coronavirus ahora ya estamos cumpliendo casi siete días en el comunicado decía que a los siete días de no recibir nuestro equipo de bioseguridad íbamos a prácticamente a hacer un paro únicamente atendiendo las zonas críticas que son las emergencias o las guardias y con restricciones porque sin equipo de protección nosotros lastimosamente no podemos atender a la población que en este caso sea sospechoso de COVID-19 la presidenta del colegio médico de honduras asegura que los galenos en servicio social e interinos están en todo su derecho de exigir las condiciones de prevención e higiene para trabajar en los hospitales ante esta emergencia sanitaria y advierten de un colapso en el frágil sistema sanitario sin doctores para atender a los enfermos a las puertas de una mortal epidemia nosotros estamos urgiendo sedote de todo el material de bioseguridad para el personal porque el peor escenario que podríamos tener es que no haya personal de salud que pueda porque se enfermó atender a la población ese sería catastrófico porque no hay no hay suficiente personal los médicos los médicos aseguran que la única forma de dar un paso atrás es que las autoridades de salud entreguen los equipos de seguridad necesarios o de lo contrario se van a mantener en paralización de labores porque no están dispuestos a trabajar con las uñas ante un virus de tan fácil propagación con imágenes de Carlos Zelaya Verari Borjas Impacto BTV vecinos de las colonias aledañas a la Villa Olímpica piden al gobierno reubicar a las personas sospechosas de coronavirus en lugares adecuados y que no pongan en riesgo a otras personas alarmados se muestran los vecinos de las colonias aledañas al centro deportivo José Simón Ascona mejor conocido como Villa Olímpica luego de conocer que este lugar es utilizado por las autoridades del país como centro de acopio de personas presuntamente contagiadas con COVID-19 sabemos que esto es un problema mundial y sabemos muy bien que solamente el poder de Dios nos puede librar de este mal pero también como comunidad tenemos que hacer lo que debemos hacer y lo estamos haciendo desde nuestras casas estar aislados estamos ahí con nuestra familia pero mientras tanto nos vienen a poner aquí ya la gente ya con síntomas y todo eso han instalado aquí en el gimnasio número 2 de la Villa Olímpica una sala o un centro donde tienen a las personas sospechosas de COVID-19 la cual nosotros creemos es altamente riesgoso para nuestra comunidad en este sentido las autoridades de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas Conapid mencionaron que dentro de estas instalaciones se encuentran al menos 20 personas presuntamente contagiadas con el COVID-19 así como atletas deportivos personal de seguridad y defensa pero todo ha sido una exigencia del poder ejecutivo por lo que no pueden descartar la orden esta es una orden ya de casa presidencial se nos ha dicho que se tiene que habilitar el complejo deportivo el cual va a ser supervisado por medio de COPECO y la Secretaría de Salud bueno aquí dentro del complejo hace poco unos minutos llegaron 20 personas procedentes de la frontera con asintomáticos van a ser puestos en cuarentena a ver si están presentando algún síntoma de este virus esta decisión tomada por las autoridades de la Conapid está bajo mecanismos de prevención y limpieza absolutos de todas las instalaciones del centro deportivo por lo que llaman a los vecinos y pobladores aledaños a la Villa Olímpica a mantener la calma con cámara de Brian Ramírez para Impacto BTV César Eucera vamos a informarles en este momento que los periodistas de la zona norte del país recibieron una importante donación de implementos de protección para realizar las coberturas en la calle y de esta manera no correr el riesgo de contagiarse del coronavirus yo quiero expresar mi agradecimiento a todos los que de alguna forma están involucrados en este proyecto tanto la policía como las fuerzas armadas las personas de Copeco las autoridades del ministerio de salud tanto del seguro social como el ministerio de salud la gente de Copeco todos los que de alguna forma el ministerio de trabajo la alcaldía que ha hecho un trabajo extraordinario montando un centro de operaciones porque es necesario en estos momentos ser prudente utilizar la razón pero al mismo tiempo ser proactivos y adelantarnos a las iniciativas que nos puedan hacer estar listos para poder hacerle frente a esta emergencia lo que hay que tener cuidado es ser realista en todo lo que estamos haciendo a nivel mundial ya Estados Unidos cerró sus operaciones prácticamente ha paralizado su actividad económica o sea no hay pedidos o sea no es el hecho de que estemos cerrados aquí en Honduras sin exportar hacia Estados Unidos sino que definitivamente el mercado de Estados Unidos ha llegado a un nivel donde la gente está en su casa igual como como están en Honduras y esto va a significar grandes retos enormes retos para poder reagruparnos tanto gobierno como empresa privada como sindicatos trabajadores en general para ser lo suficientemente creativos y dar a conocer que nosotros somos un país que definitivamente está listo para poder comenzar la reactivación económica tomando en consideración que las órdenes los pedidos van a bajar considerablemente la secretaria de finanzas rocío távora expresó que ya se están haciendo las transferencias a las municipalidades y además apuntó que ya se han cancelado los salarios a casi todos los empleados públicos la noticia positiva es presentada gracias a uno un compromiso con el futuro muchos alcaldes se están quejando porque el ministerio de finanzas aún no les ha desembolsado los recursos de las transferencias municipales que por ley les corresponde la titular de esta dependencia del estado asegura que sólo se le ha pagado a 35 alcaldías porque la secretaría de gubernación no le ha cargado la autorización reiterar la importancia de presentar las liquidaciones respectivas porque el día de ayer hemos pagado lo que está liquidaciones autorizadas por la secretaría de gobernación pero de las 298 alcaldías solamente 156 alcaldías han liquidado y de estas 118 alcaldías tienen que presentar subsanaciones en la secretaría de gobernación y hay como más de 140 alcaldías que no han presentado liquidaciones no obstante que debieron haber sido presentadas en febrero según las normas presupuestarias la secretaria de finanzas manifestó que ya le ha pagado a la mayoría de los empleados públicos por lo que han desembolsado 3 mil millones de lempiras también para informarles a todos los empleados públicos que el día de hoy estaremos terminando de hacer el pago de planillas la planilla de salarios corresponde aproximadamente al mes a 3 mil 500 millones de lempiras para aproximadamente 187 mil empleados públicos incluyendo maestros incluyendo policías y todos los empleados que elaboramos para el servicio público ya solo nos queda pendiente de esos 3 mil 500 pagar hoy aproximadamente 500 millones de lempiras o sea que prácticamente ya estamos pagando a todos además tábora asegura que ya está trabajando en el recorte presupuestario del 2% que le pidió el presidente de la república para reorientar los recursos para atender la emergencia por COVID-19 también sobre el tema de las del recorte y reorientación que el consejo de ministros me ha autorizado hacer desde el 2% del presupuesto general de la república de todo el presupuesto general de la república ya mi equipo está trabajando en hacer esas contenciones para reorientar verdad porque lo primero ahorita es salvar vidas y tener los recursos para salir adelante de esta embestida que tenemos de esta enfermedad de este virus Honduras ya recibió la primera donación de un millón de dólares por parte del banco centroamericano de integración económica para atender la emergencia por COVID-19 y ya se está en conversación con el banco mundial para un apoyo de 136 millones de dólares aseguró la secretaria de finanzas con imágenes de Brian Casanova les informó Luis Durón para estaremos pagándole a los empleados públicos dijo la psicóloga psicóloga es Rocío Tábora la licenciada Tábora sabe recortes presupuestarios y de temas así lo que yo sé de aviación honestamente da tristeza vamos ir a Costa Rica Jennifer Segura de 68 casos ya confirmados de COVID-19 una persona se reporta ya muerta en Costa Rica de nuestro grupo en Sudamérica en varios países nuestra colega Jennifer Segura nos informa nos siguen llamando muchísimas gracias y aquí estamos firme siempre vamos a Costa Rica buenas noches adelante saludos desde San José Costa Rica por supuesto para informarles sobre lo más reciente que acontece acá con el COVID-19 en nuestro país y sería la muerte de la primera persona la primera víctima mortal por el coronavirus acá en Costa Rica se reportó a eso de las 4 y 15 de esta tarde y se trataría de un médico pensionado de unos 87 años de edad que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos desde hace ya varios días en el hospital de Alajuela de esta manera son 69 menos el 68 las víctimas ya contagiadas con el tema del COVID-19 acá en nuestro país se divide en 30 mujeres 38 hombres de los cuales 62 son costarricenses y habría también en esta lista 6 personas extranjeras de ellos en este momento se encuentran ingresadas 7 personas y 3 están en unidades de cuidados intensivos en distintos hospitales acá en nuestro país ya se ha dicho también a través de conferencias de prensa que los afectados se localizan en 25 cantones repartidos en 5 provincias costarricenses nada más están fuera de esa lista la provincia de Punta Arenas y también la provincia de Limón esta tarde también como se ha acostumbrado ya desde hace varios días en conferencia de prensa salió a dar todos estos datos el ministro de salud Daniel Salas y se confirma que por lo menos acá en Costa Rica escuchen este dato en las últimas 24 horas ya se confirmaron la detección de 19 casos más del COVID teniendo en esta lista ya entonces 68 personas se ha instado por parte de las autoridades de salud también a toda la población costarricense a que nos quedemos en casa el ministro ha sido enfático en que tenemos que reaccionar tenemos que tomarnos esto con muchísima seriedad y por supuesto tomar las medidas preventivas también es importante nada más decirles a ustedes que por el momento se han descartado ya 855 casos sin embargo como siempre las pruebas tardan hasta 24 horas y por supuesto estaremos a la espera también de nuevas estadísticas por el momento nos despedimos este es el reporte desde San José Costa Rica para la red de noticias Alba Visión bien gracias Jennifer desde San José Costa Rica primer persona muerta ya por lo del coronavirus lamentable situación en Centroamérica Jacobo Rosales Jorge Lozano nos dicen ya no aguantan y no solo son ellos Jacobo pero bueno les respetamos la llamadera dice de lo de las tarjetas de crédito imagínense ustedes siguen llamando a la gente en medio de la crisis que estamos viviendo ya me imagino la gente que tiene tarjetas de crédito porque yo gracias a Dios no tengo una sola una sola tarjeta de crédito tengo como unos 7 años gracias a Dios de no tener tarjeta de crédito pero ya me imagino esa llamadera que le dan ahorita uno acabado con la crisis que estamos enfrentando con los problemas que se están viviendo y que la gente mire cuándo va a pagar fíjese que tiene aquí atrasado su no sean bárbaros no sean bárbaros 746 minutos regresamos en un instante en breve continuamos con más noticias autoridades municipales de San Pedro Sula enviaron un enfático mensaje a la ciudadanía para mantenerse en sus hogares y de esta forma cumplir con todas las disposiciones del gobierno para evitar la propagación del coronavirus luego de confirmar el primer caso de COVID-19 en la ciudad de San Pedro Sula el gobierno de la república confirmó un toque de queda absoluto que hasta el día de hoy se ha respetado poco acciones que las autoridades municipales rechazan y esperan que cambie en las próximas horas lo que queremos es que no se muevan que estén en su casa y en su momento se va a ir dando cada uno de los cambios sabemos lo que requiere uno para poder avanzar la ciudad está cerrada si está cerrada ya se sabe que no se puede entrar no se puede salir hacen grandes aglomeraciones sin necesidad las cosas se van a poder realizar y evitan de que un equipo de emergencia o un abastecimiento de lo que es combustible o alimentos se puedan movilizar por otra parte autoridades de la región metropolitana de salud brindaron más detalles sobre el paciente cero que fue identificado en la capital industrial que actualmente tiene un panorama sumamente delicado y las expectativas de vida no son muy favorables los contactos directos puntuales de él son cuatro personas verdad que son la hermana y las personas que se relacionan de forma diaria a la persona de aseo el motorista y él inmediatamente al tercer día de haber viajado a de Estados Unidos se autoaisla ya el día de hoy es su cuarto día de interno y está pues bastante estable dándole su cuidado porque es una persona de edad con alguna patología de base como ser hipertenso y diabetes se le recuerda a la ciudadanía de San Pedro Sula que se mantengan en sus hogares ya que se realizarán operativos de manera cotidiana para detener a las personas que no justifiquen sus razones para transitar libremente por la vía pública con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV les informó Samuel Cuello Antes de la pausa y regresar al cierre con los deportes de Ruth Muñoz nos pone al tanto de las noticias en el plano internacional En las últimas 24 horas el número de contagios verificados en Alemania se ha elevado a 8198 lo que supone 1042 más que el día anterior El número de víctimas mortales según los últimos datos oficiales se mantienen en 12 una cifra relativamente baja pero que los expertos señalan que posiblemente subirá en las próximas semanas y meses Ante tales cifras y circunstancias el Instituto de Virología el centro competente en epidemiología en Alemania advirtió de que de no ejecutarse las medidas adoptadas por el gobierno y los poderes regionales frente al coronavirus en dos o tres meses podrían haber 10 millones de contagios en el país El presidente de Chile Sebastián Piñera ha declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días para enfrentar la propagación del coronavirus en el país Ello implica que se pueden adoptar una serie de medidas entre ellas toques de queda limitar la reunión en espacios públicos ordenar las reservas de alimentos establecer cuarentenas y limitar el derecho a la propiedad o el tránsito de personas El presidente del Senado de Brasil contrajo coronavirus según reveló este miércoles su asesora de prensa El anuncio fue hecho poco antes de la reunión que el senador tenía agendada este miércoles con el presidente brasileño Jair Bolsonaro y con el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia para discutir la petición del gobierno para que el Congreso declare el estado de calamidad pública en el país por el avance del coronavirus en momentos en que el mandatario confirmó que habría dado negativo nuevamente de COVID-19 en la segunda prueba que se habría realizado La directora nacional del Servicio de Gestión de Riesgos de Ecuador informó de una tercera persona fallecida en el país a causa del coronavirus según aseguró se trata de un hombre de 63 años de edad que se encontraba hospitalizado en Guayaquil que no tenía relación con el caso primario además actualizó el número de contagios el cual ascendió de 155 a 168 con 575 personas en el cerco epidemiológico para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz Bueno al cierre del noticiero se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Nicaragua Así es ya únicamente quedaría El Salvador y Belice los que no confirman presencia ha sido la viceministra y esposa vicepresidenta vicepresidenta y esposa del mandatario quien ha pues confirmado este caso Doña Rosario de Ortega quien ha confirmado el primer caso de coronavirus en Nicaragua Bueno antes de marcharnos al licenciado Juan Carlos Herrera un gran amigo un buen amigo y esposo de nuestra queridísima compañera la licenciada Glenda Perdomo pero la labor como dicen el compromiso llama ha estado todo el día como dicen aquí trabajando en lo que es la producción del noticiero así que felicidades a Juan Carlos que está con las niñas en casa partiendo el pastel ya se va a incorporar y nosotros tendremos tiempo en los próximos días no, sí, con las niñas sí así que Juan Carlos un abrazo fuerte saludos cordiales gracias por su amistad y la reiteramos por supuesto a usted a Glenda y a las niñas nos marchamos muchísimas felicitaciones nos despedimos deseamos que Dios les bendiga y le rogamos que se quede en su casa mañana les esperamos 6.45 Hola Honduras siempre aquí por BTV en horas del mediodía las noticias por la noche en el estelar también y en cualquier momento interrumpimos nuestra programación regular para ofrecerles noticias de último momento esto pasa acá por los canales de BTV muchísimas gracias muy buenas noches y que Dios les bendiga